Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Salmos. Hoy es sábado 18 de mayo, yo me llamo Roberto, y esta semana estamos leyendo de la versión de la Biblia Reina Valera actualizada. Siguiendo en Salmos 64, versículos 7, 8, 9 y 10. Entonces, David está hablando del destino último de los malvados. Y como comenté ayer, no es que busquemos este destino. Debemos buscar la salvación de todos, pero si no llegan a Cristo, ya están perdidos. Pero Dios los herirá con sus propias flechas. De repente, les sobrevendrán sus heridas. Los hará caer por la propia lengua de ellos. Todos los que los vean moverán la cabeza. Todos los hombres temerán, anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. El justo se alegrará en el Señor y confiará en Él. Se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces, explica que no solamente van a sufrir las consecuencias, sino también todos van a observar que es el fin. Y el último versículo, el justo se alegrará en el Señor. Eso está en el futuro. Me recuerda a Isaías 14, cuando Satanás cae al final, todo el mundo lo va a observar y decir, Es el que causó tanta aflicción en el mundo. Y al final, los que no buscan a Dios van a tener su propio fin, sufriendo la justicia de Dios. Padre Dios, te damos gracias en este día. Como hemos orado los últimos días, que vivamos nosotros con paciencia y fidelidad. Y fieles a ti, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la honra y la gloria. Amén. Gracias, Señor. Y me podré beneficiar De la sangre que Él vertió Por mí murió Por mí murió Le causé dolor Por mí Quien a su muerte llevó Divino amor No entiendo aún Que mi gran Dios Murió por mí Divino amor No entiendo aún Que mi gran Dios Murió por mí Gracias, Jesús En cadenado Estaba yo Atado en pecado y oscuridad De todo salió De todo salió Un rayo fugaz Y mi noche Iluminó Mis cadenas han Caído ya Mi corazón Hoy libre es Me levanté Y te seguí Y te seguí Y viviré Solo por ti Divino amor Divino amor No entiendo aún Que mi gran Dios Murió por mí Divino amor No entiendo aún Que mi gran Dios Murió por mí No entiendo aún No entiendo aún No entiendo aún No entiendo aún Que mi gran Dios Hermoso Señor Reconocemos en este lugar tu señorío Que tu amor nos salvó a esta multitud Y lo vamos a declarar eternamente Canta contigo divino amor Divino amor No entiendo aún Que mi gran Dios murió por mí Divino amor No entiendo aún Que mi gran Dios murió por mí Divino amor No entiendo aún Que mi gran Dios murió por mí Divino amor Oh dale un fuerte aplauso a tu rey Aplausos Aplausos Aplausos